Un peligroso ladrón de la zona de Veracetegui Centro con varios antecedentes por robo a mano armada fue aprendido por personal de la seccional primera a las órdenes del comisario Alberto D'Alessandro. El hecho ocurrió en las calles 140 y 20 cuando los uniformados avistaron a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta Honda patente 498 quien al advertir la presencia policial evadió a un móvil que se había identificado como tal. Pero luego de una persecución de cinco cuadras lograron interceptar al mencionado en la calle 141-24 donde se certificó que la moto en que se movilizaba este sujeto de apellido Ramírez registraba pedido de secuestro activo del corriente año. También se encontró que tenía entre sus vestimentas un arma calibre 22 de marca PASPER. La misma tenía la numeración suprimida. Ante ello se aprendió al sujeto que es mayor de edad quien se hallaba identificado en dos hechos recientes de robo con arma. Mientras que por otro lado este operativo quedó a las órdenes de la UFI número 12 de Quilmes por el uso de arma civil y encubrimiento por hurto.